Y bueno, ¿cuánto le afecta a los negocios, a la actividad económica de alimentos? Básicamente, restaurantes, bares, que se dedican a eso, precisamente a la atención a clientes. Con el aforo del 30%, muchos dicen que es mejor cerrar las puertas. Diego Viver, presidente de la Asociación de Pichincha, de bares de restaurantes, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, es verdad que muchos de sus colegas van a tener que cerrar las puertas porque el 30% de aforo es mínimo. Y pongo un ejemplo, si un local de una pizzería, por ejemplo, tiene para 20 personas una capacidad, el 30% son 3. Me imagino que no se puede con eso. Sí, bueno, aclarar, especialmente en el caso de Pichincha, que la decisión aún no es la alerta roja. Acá estamos todavía en alerta naranja y estamos al 60% en el caso de restaurantes. Es razón por la cual nosotros seguimos trabajando, digamos, en ese ritmo. Pero, por supuesto, si la situación llega a darse en un 30%, como ya se está dando en muchos sitios del país, nos enfrentamos a una complicación mucho más grave incluso de los inicios de pandemia, en virtud de que en este punto nosotros tenemos costos al 100%. Y como yo decía lo otro día en una entrevista, cuando uno se pone en semáforo rojo no implica que todo se para. La máquina sigue trabajando y nosotros seguimos trabajando. Así es que, más allá de las decisiones que el COE nacional ha exhortado, ahora exhorta a un tipo de semáforos, está el hecho real de que cada cantón tiene autonomía y en el cantón Quito aún no se ha tomado ninguna decisión porque están procurando de alguna forma ser empáticos también con la realidad de industrias o negocios como los nuestros que dependen del servicio presencial y que, si bien es cierto el aforo es importante, también el teletrabajo para nosotros lo complica más aún en virtud de que la gente que serían nuestros clientes se encuentran en casa o se les obliga a mantenerse en un confinamiento obligatorio, si se quiere llamar así, pero un poquito empaquetado para que no se vea tan mal. Estamos prácticamente con dos cuestiones. La una es el aforo y la otra es el teletrabajo que no permite que la gente salga a nuestros negocios. Ustedes ya habían hablado con la asociación de restaurantes y bares de la asociación nacional, entiendo, con el director del EQ911, Juan Zapata, para darles su punto de vista y sus recomendaciones. ¿Fueron acogidas en parte estas? Yo diría que no. Yo creo que han sido varias las reuniones que hemos tenido en el COE nacional y con algunas autoridades, y siempre salimos con ese sentimiento de positivismo, pero inmediatamente nos damos cuenta que finalmente lo que están es comprando tiempo, un poco de tiempo más para poder tener la tranquilidad de tomar decisiones que se las está tomando desde un exclusivo punto de vista, sin un gobierno que de alguna forma no toma decisiones paralelas para menguar en algo el efecto de las decisiones sanitarias que se están tomando. En la última reunión que tuvimos en el COE 911, por ejemplo, hubo el ofrecimiento por parte de no solo el Capitán Zapata, sino de las personas que estuvieron de ahí, que una vez que nosotros estamos admitiendo y aceptando a nuestros clientes únicas y exclusivamente si cuentan con el carnet de vacunación, y vamos a tener un 100% de personas dentro de nuestros locales con vacunación, además de los protocolos que estamos respetando, deberíamos aumentar ya los aforos al 100% incluso. Hicimos algunos otros tipos de compromisos y propuestas para que haya el mínimo riesgo de contagio dentro de nuestros locales, e incluso dentro del COE también se habló de hacer una campaña de que somos sitios seguros para que la gente acuda. Como ustedes se darían cuenta, esta reunión fue hace dos semanas y no ha pasado absolutamente nada de eso. Por el contrario, el día viernes, eso sí, tenemos que decirlo, hay un contacto directo con el COE 911. Recibí la zamada el día domingo del Capitán Zapata a indicarnos que se iban a tomar estas medidas y que están convencidos que hasta este día viernes las cuestiones van a poder permitirles a ellos de ir retomando paulatinamente la normalidad, que esta es una situación momentánea, que estamos en los picos más altos. Pero ya estamos acostumbrados a esto, creo que más allá de las decisiones que deban o tengan que tomar, es lamentable que haya un gobierno atrás que no tome por otro lado otro tipo de medidas. Estamos ahorita trabajando al 30%, más allá de que tengamos o no tengamos ese aforo. Ya le explico por qué. La gente no está yendo a nuestros locales y a la vez tenemos que pagar 25 dólares más de sueldo y salarios al finalizar este mes. Más todos los compromisos que ahora tenemos multiplicados por dos años que hemos estado resistiendo porque se nos invitó a resistir, entenderá que no es un drama que queremos mostrarlo así. Seguimos trabajando, eso demuestra nuestra intención de seguir adelante, de pelear por el país, pero es imposible con esta incertidumbre permanente y con estos falsos compromisos que va tomando la autoridad de compensar en algo el sacrificio que estamos haciendo. Bueno, Quito, lamentablemente, hasta ayer, según la infografía del propio Ministerio de Salud Pública, reportaba 203.973 contagios, casi 3.000 más que la semana pasada. Y dicen los expertos, los inmunólogos y infectólogos, que esto no va a bajar. Al contrario, esta semana va a subir. Por lo tanto, a finales de mes, es probable que el COE revise las medidas para quizás tomar otras decisiones que no necesariamente van a favorecer a las actividades económicas, como las de ustedes, como gremio. Han visto un escenario distinto, o sea, prepararse para lo peor, no es que sea pesimista, pero vamos, así como van las cosas, no creo que las cosas mejoren, por lo menos hasta finales de mes. Bueno, nosotros queremos pensar que definitivamente el problema que se ha generado en estas semanas ha sido la falta de conocimiento sobre la nueva variante Omicron. Creo que conforme pase el tiempo, la misma autoridad se está dando cuenta de que está tomando decisiones sobre contagios y que esta variante, justamente, si algo es, hace es contagiar. Y evidentemente, de una u otra forma, poco a poco la población se irá inmunizando a través de los contagios y de las vacunas. Nosotros no somos técnicos. No podemos decidir o definir qué es lo mejor para el país, para la salud y todo. Pero consideramos que tampoco los supuestos técnicos están tomando decisiones técnicas. Nosotros creemos que, lamentablemente, en la mesa del COE nacional falta nuestra voz. Nosotros hemos ido, pero hemos sido ignorados en nuestras posiciones. Y, por último, si es que estas decisiones se iban a tomar a estas alturas del camino, en la cual ya damos dos años de esto, ya le voy a dar algunos datos que hemos sacado del Ecuador, porque en estas semanas nos hemos preocupado de pedir información a nuestros colegas para saber cómo está. Pero sabiendo la situación de la que veníamos, de la que en teoría estábamos saliendo, versus el aumento de sueldos en este año, versus los préstamos preferenciales que nunca se dieron, que nunca salieron, versus los incentivos tributarios que son prácticamente nulos para nuestro sector, yo creo que habría que haber encontrado algún tipo de equilibrio, no solamente salir a los medios de comunicación a contarnos sobre las nuevas restricciones o ir a una serie de galenos incluso molestos con el sector productivo por las exigencias, entre comillas, que ellos dicen que tenemos con cero empatía sobre nuestra situación. Nuestro reclamo no es, por último, hacia las medidas que nosotros realmente no sabemos, no somos técnicos, como digo. Nuestro reclamo es hacia la falta de empatía y hacia el habernos dado la espalda mostrando también hasta cierto punto alto nivel de desidia con lo que estamos pasando. Estamos vendiendo en este momento cuando ya habíamos por lo menos subido hasta en promedio un 30% de ventas en relación al 2020, pero seguimos un 30% por debajo en relación al 2019, entramos en un mes de enero que está peor que el mes de enero del 2020 y cuando ya estamos con una población de más del 90% vacunada. Entonces, entenderán que para nosotros no nos cabe en la cabeza el haber hecho todo el sacrificio de sostenernos. Muchos restaurantes reabrieron sus puertas confiados en que la cosa iba a mejorar. No es que digamos que las autoridades tenían que saber que iba a mejorar, pero si se daba esta situación, ¿cómo es posible que nos hayan subido los sueldos para nuestros empleados? ¿Cómo es posible que no se tomen decisiones todavía sobre la flexibilidad laboral para poder tener la tranquilidad con esos y poderles contratar por horas con tranquilidad o una serie de otras actividades? Nos han quitado las pocas incentivos hasta cierto punto, las pocas ayudas que había. Nos han quitado porque en teoría para el gobierno ya las cosas están saliendo, ya estamos casi en el pospandemia, pero las regulaciones no son de pospandemia y las medidas tampoco. Así es que esperemos que poco a poco el gobierno tenga un poco más de sensibilidad hasta sectores como el nuestro que depende de la presencialidad. Nosotros somos un negocio de experiencias, nosotros no podemos vivir del teletrabajo y el servicio a domicilio, por Dios, eso no es una solución, eso es el 10 al 20% en varios de los negocios y estamos vendiendo ahorita el 50% y tenemos que pagar nóminas que solo la nómina se lleva a todas nuestras ventas. Estamos trabajando para poder sostener el empleo y que el gobierno nacional se puede decir nos está pasando la cuenta de para mí una serie de errores paulatinos en tomas de decisiones que no están tomando en cuenta la pandemia o al menos no está tomando en cuenta nuestro sector. Diego, entonces a finales de enero los pequeños podrían cerrar sus puertas? Están cerrando, muchos están cerrando sus puertas aunque sea por semanas. mire, el tema de la pandemia tiene otro otro componente complejo que nosotros también tenemos empleados y tenemos familia y también se están enfermando, nosotros no somos ajenos ni decimos que esto es falso, esto es real. Entonces estamos con personal que no podemos, que les dan en el IES, que no pueden ir a trabajar, el IES no está aceptando eso como enfermedad porque les piden reposo y el reposo no es enfermedad y hay una serie de problemas en los cuales además de que no contamos con personal estamos sacando a personal de vacaciones para ver si de alguna forma minimizamos costos y nuestros negocios son un verdadero desbarajuste en el sentido de tomar decisiones entre nosotros mismos hablamos qué estás haciendo tú, qué piensas hacer la próxima semana, no sabemos qué va a pasar la próxima semana, somos en la gran mayoría pequeñas empresas o pequeños empresarios familiares que vivimos de esto y estoy seguro que toda la cadena de valor que está tras nuestro la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria, ya están empezando también esos a sentir el efecto de dos factores, la falta de demanda por supuesto y también las carteras vencidas porque no tenemos préstamos, cómo financiamos lo que está pasando si no es a través de nuestros proveedores en muchos casos, entonces la situación es mucho más compleja de lo que las autoridades ven, quizás ellos piensan bueno, unos semanitas más de que los restaurantes hagan su sacrificio, son dos años de sacrificio en negocios que ya vienen arrastrando una quiebra digamos silenciosa, entonces yo no quisiera decirlo pero yo pienso que viene una serie de quiebras en el futuro, incluso cuando la pandemia acabe porque van a haber negocios que no puedan sostener los compromisos que se están generando por querer seguir manteniendo sus negocios en medio de lo que estamos hemos pasado Dios quiera que en estos días el COE nacional con el gobierno nacional y no solo el COE nacional no solo la señora ministra de salud tiene que estar ahí un ministro de comercio exterior un ministro de turismo velando también por los intereses del resto busquen soluciones en las cuales se puede equilibrar en algo la situación en la que nos han metido esta pandemia porque no es que nos han metido las autoridades pero creo que ahora necesitamos gente brillante que entienda nuestra realidad que lea también nuestros números no solo esos 3 mil más en Pichincha que lea también nuestros números y busquemos alternativas para que nos permitan al menos tener algo de oxígeno para seguir adelante Diego Ibero muchas gracias a usted muchas gracias la difícil situación del sector de varios restaurantes nos los ha contado su director la asociación de varios restaurantes de Pichincha Diego Ibero nos vamos hoy a las 19 horas Andrea Orbe tendrá el resumen perdón estaré yo porque Andrea tiene el día libre nos acompañaré hoy a las 19 horas muchas gracias